Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, nos alegra mucho que a pesar de los eventos climáticos de la lluvia intensa se hayan animado y estén aquí presentes con nosotros, dispuestos a escuchar la conferencia sobre Leona Vicario, una mujer en la insurgencia, tenemos como invitado especial al doctor José Martínez Pichardo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Haré lectura de su semblanza curricular, pero previamente les comento que como ustedes saben, como ya lo han escuchado en los anuncios, el doctor Martínez Pichardo es autor de este libro sobre Leona Vicario, Grandeza de una mujer de su tiempo en la lucha por la independencia, trajo cinco ejemplares de la publicación y les pedimos que estén muy atentos a la conferencia porque sólo aquellos que estén atentos a la conferencia y que asimilen lo que el doctor Martínez Pichardo diga, se harán acreedores a un sorteo, se van a sortear cinco libros y desde luego si llegan más personas, bueno, pues nos irán menos en suerte, pero esperemos que lleguen más, por supuesto. Bien, haré lectura de la síntesis curricular del doctor José Martínez Pichardo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Sociales y Administrativas por la Universidad de Chapultepec y candidato a doctor en Derecho por la UNAM. En la actualidad es profesor investigador, cronista y director editorial de Cronos, revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entre su producción escrita destacamos los siguientes títulos. El libro que les acabo de mostrar, Leona Vicario, Grandeza de una mujer de su tiempo en la lucha por la independencia, Editorial Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, 2008. Es también coautor de la obra Introducción al Estudio del Derecho, editado por Porrúa, y del artículo Responsabilidad Social Universitaria, un desafío de la Universidad Pública Mexicana, contenido en Contribuciones desde Coatepec, revista de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, editado en 2013. Les pido un aplauso para nuestro conferencista. Gracias. Muy buenas tardes, asistentes a este evento que hoy nos reúne aquí con el interés de comprender lo que es Leona Vicario. Antes de iniciar esta plática sobre el título de mi conferencia que me fijaron, que se llama Leona Vicario, una mujer en la insurgencia, deseo externar mi agradecimiento a la doctora Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por la amable invitación que me hizo para compartirles mis conocimientos sobre Leona Vicario. Atendiendo a esta invitación, platicaré con ustedes sobre algunos rasgos de este importante personaje que la convirtieron en heroína de la independencia de México, pero también la mujer de carne y hueso, cuyas acciones en favor de la causa libertaria generaron dificultades en su vida personal, en su familia e inclusive con la sociedad libre. En este sentido, he estructurado nuestra plática en tres partes. En la primera, haré referencia a los acontecimientos que incluyeron en la formación de su pensamiento insurgente. En la segunda, hablaré de las acciones que Leona Vicario llevó a cabo el favor de la insurgencia. Y en la tercera, y última parte, me referiré a la singularidad de la vida heroica de esta mujer, que a diferencia de otras heroínas y otros héroes, pudo ver y vivir las consecuencias de la lucha que libró al lado de los insurgentes. Formación de su pensamiento insurgente. De acuerdo con la tipología que plantea Célia del Palazzo Montiel, en el capítulo denominado La Participación Femenina en la Independencia de México y Alicia Quirón en su trabajo sobre la Participación Política de las Mujeres, Leona Vicario, cuyo nombre completo era María de la Soledad, Camina Vicario Fernández de San Salvador, fue una de las mujeres de la élite novohispana que pertenecían a la clase acomodada y apoyaban la lucha por la independencia, no sólo proporcionando recursos económicos y materiales, sino también mediante acciones conspiradoras y propagandísticas de la seriedad libertaria. En efecto, la condición socioeconómica desahogada en la que vivió Leona Vicario, entre otras razones porque su padre, don Gaspar Martín Vicario, ocupó varios cargos en el gobierno novohispano, entre ellos el del diputado del Real Tribunal del Consulado. Esto hizo posible que, a diferencia de la mayoría de las mujeres, a quienes sólo se deseducaba para el matrimonio, para saber tejer, para bordar, cocinar y recitar de memoria el catecismo de la doctrina cristiana. Leona Vicario tenía conocimientos de francés, latín e italiano, mediante los que tuvo acceso al pensamiento liberal, contenido en los libros prohibidos que estaban sujetos a censura, por lo que a través de la Inquisición se perseguía a quienes se influían de ideas liberales o antiabsolutistas que alteraran la pública vida quieta y tranquila y sedujeran a los individuos a sacudirse el yugo de subordinación y sujeción a las legítimas autoridades, como lo previó el edicto de 13 de mayo de 1790. De acuerdo con Genaro García, era asidua lectora de libros de jurisprudencia y producciones literarias de autores alemanes, españoles, ingleses y franceses. Entre ellas se contaban, entre sus lecturas se contaban, el nuevo Robinson, por Joaquín Henry Campey, Clara Harlow, por Samuel Richardson, la huerfanita inglesa, por Mr. Pierre Antón de la Place, las aventuras del Telemaco, hijo de Ulises, por el asobispo de apellido Fenelón, y un libro vagamente asignado con el título de Carlos, que tal vez haya sido la famosa historia del emperador Carlo Magno. Entre los autores preferidos de Leona se encontraban Tomás de Iriarte, Garcilaso de la Vega, Roque Foucault, con sus máximas sentencias, esa clase de autores le marcaron su sentido del humor y su capacidad de provocar la reflexión profunda. También los filósofos laicos y cristianos le agradaban mucho. Leona Vicario también leyó la obra de Telemaco, en donde decíamos, narró las aventuras que pasó Ulises buscando, buscando, sobre todo en esas grandes aventuras, buscando a su padre. En esta obra, el autor comenta sobre el valor de la perseverancia para consolidar un ideal y lograr la meta deseada. Otro autor que se dice que influyó en el pensamiento de Leona Vicario fue Feijó, filósofo español que también fue leído por Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. Feijó era un escritor muy crítico, un español muy crítico. Alzaba su voz contra la explotación a la que estaban sometidas las clases campesinas de su tiempo y que conocía de primera mano por su estrecha convivencia con las gentes humildes de Galicia, Asturias y las montañas de León. No dejó de atacar a la nobleza, la glorificación de las clases a costa de otras. En cuanto a su formación religiosa, se sabe que Leona Vicario tuvo un profundo amor por los desvalidos y por los indígenas como lo tuvieron Vasco de Quiroga y Francisco Javier Clavijero, quienes profesaron el amor por lo mexicano. Por ello se unió a sus hermanos los insurgentes en busca de la libertad y con el deseo de ver independiente a su patria. En este sentido, Carlos María de Bustamante nos dice que la inteligencia e información altruista inclinaron a Leona Vicario a practicar sentimientos altruistas que le hicieron profesar vivísima simpatía a todos sus prójimos, a quienes indistintamente socorría en sus pobrezas y a veces con gruesas sumas de dinero. La vida heroica de Leona Vicario, quien se vincula con los ideales de Andrés Quintana Roo, egresado de la Real y Pontificia Universidad de México, donde se graduó de bachiller en Artes el 11 de enero de 1809 y diez días después de bachiller en Cánones. Andrés entró hacia 1809 a practicar la carrera de jurisprudencia en el bufete del abogado Agustín Pomposo, cuando tenía 20 años, con un porte de joven yucateco, bien presentado, vestido con elegancia propia de los jóvenes abogados de la colonia. En este bufete permaneció no sólo los años reglamentarios, sino más, sin que durante ese tiempo se ocupase de terminar su carrera y entreteniendo el tiempo en hacer versos, pues era un buen poeta. Al conocer a Andrés a Leona en la casa de su tío, coincidieron en sentimientos y en ideas liberales que los acercaron en mente y corazón, no obstante que la palabra de Leona estuviera comprometida en matrimonio con Octaviano Obregón, quien se encontraba entre 1809 y 1812, ejerciendo el cargo de diputado en las Cortes de España. La distancia con el prometido, la afinidad de ideas y sentimientos con Andrés, hicieron que Leona cambiara el compromiso formal y se enamorara de Andrés. Por otra parte, el amor por Leona determinó que Andrés pidiera al licenciado Agustín Pomposo, su tutor, la mano de su sobrina, lo cual le fue negada por razones de prosapia y compromiso previo con el diputado Octaviano. Aquella negativa fue suficiente para que Andrés dejara el bufete del licenciado Agustín y buscara su incorporación en las filas insurgentes con Ignacio López Rayón y sus hermanos, quienes en Tlalpujagua, con el apoyo de José María Cos, habían instalado una imprenta para difundir las ideas de libertad. Quintana Roo escribió en el periódico El Ilustrador Americano. Más tarde se incorporó con José María Morelos, quien por su habilidad en el derecho constitucional y en la redacción de proclamas, le dio funciones de asistente y más tarde fue diputado del Congreso de la Náhuatl. León, al compartir los ideales de redención con el joven Andrés, definió su postura para luchar junto a quienes deseaban libertad y justicia y apoyó el movimiento de rebeldía, porque como refiere Genaro García, León, a vicario, alentaba un espíritu completamente heroico. No temió en la natural delicadeza de su sexo el horripilante fin en un patíbulo, ni tampoco en su hacendrada religiosidad las pavorosas excomuniones fulminadas por el clero, y abrazó así la causa de los insurgentes desde muy temprano, sin vacilaciones ningunas. Con todo el entusiasmo de su corazón ardiente, con toda la clarividencia de su gran talento, con todo poder de su extraordinario carácter, plenamente convencida de que al fin triunfaría aquella causa que por ser de los débiles y oprimidos, ni la justicia divina ni la humana, podían condenar y León obraba con el mayor desinterés, puesto que de la independencia nada podía esperar para sí, su único móvil era un infinito anhelo de ver libre a su patria, y por realizarlo no vaciló en sacrificar la posición envidiable que siempre había tenido. Hacia 1811, con visión enfocada a partir de la Ciudad de México, las áreas de insurgencia que polarizaban la atención de León a vicario eran el escenario a partir de Tlalpujagua y todo el Bajío, la presencia armada de los insurgentes en Veracruz, y la expresión de la valentía más pura y de convicción que desplegaban Morelos, los hermanos Bravo y Vicente Guerrero, en el sur de la Nueva España. Acciones en favor de la causa insurgente. León a vicario concurría en forma constante a las tertulias y jamaicas de la Ciudad de México, y es precisamente ahí donde se integró al grupo de apoyo a la insurgencia, conocido como Los Guadalupes. Los Guadalupes era una organización secreta y cuyo principal objetivo estuvo al servicio de la obtención de la independencia, mediante la celosa vigía de las autoridades españolas. Financiaron y aportaron e influyeron en la lucha de resistencia, principalmente de aquel caudillo que heredó la estafeta inicial. Morelos, el símbolo que los identificaba a este grupo, era la Virgen de Guadalupe, de ahí su denominación. Los Guadalupe, a los que pertenecía León a vicario, aportaron materiales de imprenta, ideas, y arriesgaron su libertad y su vida al distribuir en la Ciudad de México ejemplares del Ilustrador Nacional, periódico elaborado por José María Cos, primero en Zultepec y más tarde en Tralpujagua, medio informativo en el que colaboraron Quintana Roo y León a vicario, quienes con el apoyo de los Guadalupe hicieron llegar a los hermanos Rayón una mejor imprenta que la que tenían de caracteres de madera, elaborada por Cos. En esta imprenta se imprimían los ejemplares de aquel periódico insurgente con la tinta que se les enviaba desde la Ciudad de México. A los 23 años, León a vicario buscó contactar con la Junta de Zitácuaro, con el fin de pasar del pensamiento a la acción, de la palabra al hecho, de la intención a la acción. El historiador Carlos María de Bustamante manifestó admiración por sus acciones heroicas, dio cuenta en los hechos sobre la forma en que valerosamente participó y apoyó a Ramón Rayón, enviándole armas para luchar contra el brigadier Joaquín del Castillo y Bustamante, que tenía tropas fortificadas en Iztlahuaca y en Toluca. En sus combates en el Cerro del Gallo, Ramón Rayón inventó estrategias defensivas y de ataque ingeniosas, como las siguientes. Plantó allí una máquina de fusiles, reuniendo al efecto porción de artífices de aquellas inmediaciones, a que se agregaron los que secretamente logró extraer de esta maestranza de México la señorita Doña María Leona Vicario, gastando no pocas sumas de su patrimonio y a excusas no sólo del gobierno, sino de su tutor, en cuya casa vivía, y que era opuesto al sistema en aquella época. Ah, jamás se recordará el nombre de esta joven sin emoción y sin dejar de colocarla en el ilustre catálogo de las heroínas americanas que contribuyeron con cuanto estuvo en la esfera de su posibilidad a proporcionar la libertad de su nación. Ya veremos a cuánto llevó su sacrificio y padecimiento. Leona Vicario encaminaba sus pasos por aquellos senderos de la libertad, alentaba a sus hermanos insurgentes cuando el ánimo decaía o las adversidades ensombrecían sus propósitos con la derrota que sufrían. Con la mística de amor por los desvalidos, Leona Vicario participó en las filas insurgentes. Se unió a los ideales y estrategias de lucha con Andrés Quintana Roo, a quien cuando se encontraba entre Alpujagua le hacía llegar cartas para informarle de los movimientos que los realistas planeaban desde la Ciudad de México. Leona no sólo enviaba y recibía comunicados, su acción la dirigía a convencer a los mejores armeros para apoyar a los insurgentes mediante la fabricación de armas y apoyando acciones de combate como aquellas que se realizaron en el Cerro del Gallo. Los movimientos de Leona crearon sospecha de los realistas, quienes establecieron vigilancia para revisar a los arrieros, que eran sus correos, quienes entre su mercancía conducían cartas y objetos, especialmente los que se dirigían hacia la región michoacana. El correo entre la Ciudad de México y Tlalpujagua era Mariano Salazar, un hombre originario de la ciudad de Toluca, que conducía cartas enviadas a los insurgentes, entre ellos a Miguel Gallardo, pero ya se habían despertado sospechas de comunicación y entregas. La vigilancia de Anastasio Bustamante interceptó por la región de Tlalnepantla, a Salazar, por los hombres de Anastasio Bustamante encontrándole cartas de Leona Vicario para los insurgentes partidarios de López Rayón, comunicados con nombres supuestos y claves cifradas que fueron enviadas al Virrey Venegas, junto con los prisioneros, quienes fueron interrogados ante la Junta Extraordinaria, llevaron esas cartas. Ellos declararon ser portadores efectivamente de las cartas enviadas por Leona Vicario a los insurgentes, por lo cual se decretó la orden para prender a la señorita Vicario. El 28 de febrero, después de salir de misa, recibía, porque era muy católica, recibió de una mujer el comunicado que Salazar había sido aprendido, por ello la autoridad la buscó, y el día primero de marzo de 1813, en la calle de don Juan Manuel, donde vivía, ella había tomado providencias para no ser aprendida, condenada y fusilada, porque igual se fusilaba en ese tiempo a hombres y a mujeres. Decidió huir buscando a los insurgentes que tan abnegadamente procuraban la felicidad de la patria, y en quienes ella veía a los verdaderos hermanos, no atemorizaron a Leona los incontables peligros de la peregrinación que iba a emprender a través de tierras extrañas y quizá hostiles, falta de recursos pecuniarios y del amparo de un hombre. Leona comenzó a huir de México sin el pavor que origina la culpabilidad. Para la protección de su vida, Leona determinó huir por varios días a San Juanico, luego a Huizquilucan, de donde fue traída por órdenes de su tío, el influyente en el gobierno colonial, Don Agustín Pomposo, quien como buen abogado, buscó una forma de trato piadoso de las autoridades virreinales. Se le recluyó en el colegio de Belén, donde fue vigilada por las matronas Doña Manuela y Doña Ignacia Salvaterra, para que no se comunicara con nadie y se evitara su fuga, y se le procedió a instruirle juicio. En 20 de marzo de 1813, el juez fijó vistas las diligencias de su proceso, dictándole la formal prisión y quedando a disposición del virrey, en esa calidad, en el colegio de Belén, incomunicada en el interior y en el exterior. El proceso inquisitorial continuó con nuevas indagatorias, y como Leona estaba procesada, era necesario que alguien la defendiera, designando como su abogado al licenciado López Salazar, y como curador a Don Antonio Maldonado. El 22 de abril se realizó una diligencia en el colegio de Belén. El juez Verazueta le tomó su declaración y le presentó la acusación formal, la cual quedaría con atenuación si manifestaba quienes eran los insurgentes a los que apoyaba. Lo único que hizo ante ese impedimento fue ratificar las declaraciones en donde a nadie señalaba, o sea, a nadie imputaba legalmente. Fue reconvenida por el juez Ignacio Verazueta y advertida que debería declarar su adhesión a los rebeldes insurgentes. Leona lo negó, porque consideraba que adherirse con los hombres al servicio de la patria no era delito, que no debería revelar nombres de quienes había estimado. No era su obligación, ni debería descubrirlos para que fueran perseguidos. El juez, en actitud de un inquisidor fiel al rey, a la patria y a la religión santa, amonestó severamente a Leona para que no callase cosa alguna de cuantas se versaban en la causa bajo el concepto de que si insistía en ocultarlas, sería como si lo aceptara, o sea, una confesión de parte. Leona despreció esta amenaza y dijo de nuevo con resolución, sublimemente heroica, que no se creía obligada a descubrir dichos elementos, háganle o le hicieran lo que le hicieran. Era noticia entre la alta sociedad y los insurgentes que Leona estaba sujeta a un juicio, con evidencias que la conducirían a la condena y sería fusilada, exiliada o recluida en una lúgubre prisión por muchos años. Por ello, los Guadalupe prepararon su evasión, encargándoles la misión a los coroneles Don Francisco Arroyave, que había sido teniente coronel de Dragones de España, a don Antonio Vázquez Aldana, antiguo insurgente mayor de las milicias de Campeche y a un personaje muy heroico que fue José Luis Rodríguez Salconedo. Rodríguez Salconedo ya era perseguido y en algún tiempo fue exiliado en España por ser partidario del Movimiento Autonomista de 1808, conducido por la vibrante oratoria y tesis del síndico Primo de Verdad. Y así vemos nosotros que la misión del rescate le fue encargada al general Arroyave. Los comisionados para liberar a Leona Vicario planearon la fuga, rondaron el lugar del Colegio de Belén y el día 22 de abril de 1813, hombres vestidos con la indumentaria insurgente, se colocaron estrategiamente para lograr la libertad de Leona, entraron hasta el aposento en que se encontraba la ahí, la identificaron entre sus custodias y en ese acto relámpago la sacaron, liberándola tras 42 días de privación de su libertad. La llevaron a un lugar de refugio y se creó la leyenda que un numeroso grupo de insurgentes la habían liberado, otros afirmaron que solamente fueron tres. La fuga de Leona Vicario hizo notar la habilidad y decisión de sus hermanos, los insurgentes, y su figura creció entre las filas, dibujando su perfil de heroína. Por algún tiempo la escondieron entre los Guadalupes y más tarde salió disfrazada de mujer sencilla, pintada de negro, porque así lo sugirió Rodríguez Alconedo. Se fue con algunas mujeres insurgentes en algunas carretas y de sus libertadores que la custodiaron en el camino hacia Oaxaca, librando hábilmente la vigilancia realista, soportando las incomodidades que sufre todo aquel guerrillero que acepta vivir en el campo abierto o en humildes chozas y barracas para pernoctar. Llegó a Oaxaca. En Oaxaca fue recibida por Carlos María de Bustamante, quien dio la noticia de la llegada de Leona Vicario y de su difícil situación, esto se lo comunicó a Morelos y Morelos respondió, Leona Vicario está ya bajo las alas del águila de la libertad. Morelos dio orden de atenderla y más tarde se encontraría con Andrés Quintana Roo en Chilpancingo. Carlos María de Bustamante manifestó su disposición de instruir a sus seguidores para protegerla y ofrecerle su apoyo de refugio y dinero. La entrega a la causa insurgente de Leona Vicario fue reconocida por el siervo de la nación y giró instrucciones para que Ignacio López Rayón comunicara que por su apoyo a la causa insurgente se le declarara benemérita de la patria, ya que había sacrificado su patrimonio y libertad, soportando las incomodidades de las veredas y senderos que recorrió y las miserias que ocasiona no tener ingresos, situaciones que vivía en el mes de diciembre de 1813. Y aún así se dice que entre noviembre y diciembre Leona Vicario contrajo matrimonio en Chilpancingo ante... es un matrimonio católico. La defensa de la insurgencia y la dedicación de Quintana Roo, ya podríamos decir que ya nombrado como diputado, lo hizo estando casado. En la Ciudad de México, el proceso de Leona continuó sin su presencia. Fue privada de sus bienes por el gobierno virreinal. Durante la vida de Morelos, el gobierno virreinal ofreció a Quintana Roo y a Leona Vicario varias posibilidades de indultarlos. Sin embargo, aún a pesar de la muerte del siervo de la nación, continuaron ellos sirviendo a la causa de la insurgencia. Aunque sabían que cerca de cinco mil insurgentes se indultaron después de la muerte de Morelos. Continuaban con la esperanza del triunfo y de lograr la independencia. Mantenían ellos encendida la llama de la libertad. En aquel escenario, Leona Vicario tuvo un activismo que revelaba su gran entrega a la causa de la insurgencia. Ellos incursionaron por aquellas agrestes regiones del sur de la Nueva España. Las persecuciones y las ofertas de indultos que los realistas enviaban a los más inteligentes y aguerridos insurgentes eran frecuentes. Y al no obtener respuestas favorables, se desplegaba su búsqueda hasta los lugares más recónditos para encontrarlos y someterlos a juicio, al grado tal que su hija Genoveva, a quien dio a luz Leona dentro, lo dio, dio a luz a su hija, su primera hija, dentro de una cueva de Achipixtla, el 3 de enero de 1817. Dice, de aquella región de Achipixtla, Leona y Andrés se dirigieron a la región de Tlatlaya para esconderse en las profundidades de una barranca en el rancho de Tlacocuzpan, perteneciente a la alcaldía mayor de Zultepec, en donde se alimentaron ellos y su hija con las escasas raciones que en el pueblo servían para el sustento. Hasta aquel lugar llegaron el 14 de marzo de 1818 los insurgentes indultados ya al servicio de los realistas Vicente Vargas e Ignacio Martínez, detuvieron a Leona Vicario cuando su hija tenía poco más de un año. Ante esa difícil situación, Andrés Quintana Roo se vio en la necesidad de ocultarse para defender en libertad a su familia, previendo que la única posibilidad de salvar a Leona y a su hija era sometiéndose a la autoridad virreinal. Por ello dejó un papel escrito apresuradamente, fechado el 12 de marzo de 1818, solicitando la gracia del indulto de su esposa y de él, porque de lo contrario, irremisiblemente, serían fusilados y su hija quedaría en la orfandad. Al momento de su detención, Leona entregó a sus captores la solicitud del indulto para ser considerada por la autoridad superior en calidad de prisionera. Pero ella fue conducida por aquellas agrestes, serranías y caminos de Herradura, de Tlatlaya y Amatepec, y San Pedro Tejupilco, a donde llegó el 16 de marzo de 1818. Este pueblo prehispánico, podemos imaginarnos, con caserío rodeado por verdes montañas y de un clima extremoso cálido que se refresca con las torrenciales lluvias que caen en las montañas, creando veneros y vados para formar los ríos, cuyas cascadas crean un sonido natural que arrulla el sueño del vecindario, confundido por los cantos de pájaros y el ruido propio de insectos y batracios. Leona Vicario sufrió los días de travesías y recorrido en subidas y bajadas en los estrechos caminos de las altas montañas, cubiertas de verde vegetación que sombreaba a las soleadas mañanas y calurosas noches iluminadas con la luna de primavera que parecía eclipsar las esperanzas del triunfo de la guerra de independencia. Más tarde, Leona fue conducida a Temazcaldepec. Hasta este lugar se presentó Andrés Quintana Roo para ver el resultado de la petición que se le solicitó al virrey Juan Ruiz de Apodaca. En el sitio llamado La Junta Antiguamente Temazcaldepec residía el alcalde mayor de la jurisdicción hasta donde se presentó Quintana Roo para ver el trámite del indulto solicitado al virrey. El virrey Ruiz de Apodaca se los concedió el documento de indulto redactado por Quintana Roo que fue recibido por el comandante de Temazcaldepec el teniente coronel Miguel Torres les indicó que el indulto estaba condicionado a que el matrimonio Quintana Roo vicario debería salir de Nueva España debería de ir, así entre comillas a gozar de su indulto a España a la península ibérica. Mientras tanto, para preparar la salida deberían de esperar en la ciudad de Toluca confinados antes de ser trasladados a Veracruz y embarcarse a su destino. En Toluca vivieron con algunos familiares en situaciones muy precarias por la falta de ingreso que les redituara algún trabajo o las rentas de sus bienes que les habían sido confiscados y sin posibilidades de movilización hasta 1820. Por ello, Quintana Roo desde Toluca continuó reclamando las propiedades que le habían confiscado a Leona Vicario reclamándole también a don Agustín Pomposo los rendimientos de las propiedades de Leona que habían quedado bajo su administración porque Leona Vicario heredó fincas, heredó casas y además algunos historiadores dicen que heredó un capital de 160 mil pesos que en ese tiempo era una gran fortuna en líquido, en efectivo. Tres, o sea, la tercera parte Leona Vicario de insurgente a republicana circundaban a Toluca diferentes haciendas como la hacienda de la Gavia cuyas tierras se extendían hacia el sur hasta las regiones de Amatepec mismas que sirvieron de paso a Leona Vicario para llegar a Toluca en donde vivían sus familiares ya que sabemos que ahí había nacido en Toluca ahí nació en Toluca su madre Camila dice convivió con los familiares de su mamá además con su capacidad de acercamiento con la gente varias mujeres de ahí apreciaron la valía de Leona Vicario entre ellas las que en un documento que está en el archivo de la ciudad de Toluca se mencionan los nombres de varias personas que la apreciaron la insurgencia continuaba en acción en el sur de lo que hoy es el Estado de México donde Pedro Asensio de Alquiciras y Vicente Guerrero luchaban por la independencia de México por fortuna los esposos Vicario y Quintana por falta de trámites y entrega de la cantidad de ocho mil pesos que no pudo pagar el consulado de Veracruz quien le debía a Leona Vicario y por no erogarse por el virreinato los gastos de traslado a España favoreció que el indulto no se pudiera cumplir al matrimonio Quintana Vicario le fue permitido en aquel año de mil ochocientos veinte vivir o sea pasar a vivir a la Ciudad de México las inquietudes políticas y habilidades de Quintana Roo le favorecieron para ser electo diputado a las cortes pero al no tener los recursos económicos para cumplir con el cargo dejó de ejercerlo Leona Vicario y Andrés Quintana Roo vieron cristalizadas sus esperanzas en la Ciudad de México cuando el veintisiete de septiembre de mil ochocientos veintiuno entró el ejército trigarante encabezado por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide a la Ciudad de México su lucha no había sido en vano habían contribuido a la consolidación de la independencia vislumbraron entonces a partir de mil ochocientos veintiuno el resurgimiento de México como una nueva nación independiente así mismo les produjo gran alegría aquel momento ya con la posible llegada de María Dolores su segunda hija durante el imperio de Iturbide Quintana Roo participó en cuestiones de gobierno fue invitado por el emperador a participar en su administración pero por sus contradicciones con la política imperial fue perseguido y tuvo que refugiarse nuevamente en Toluca ciudad que conoció en los momentos de adversidad los gobiernos de liberalismo triunfante federal de los estados y de diferentes comunidades municipales ya desde en vida de Leona Vicario promovieron el reconocimiento a los méritos del heroísmo ganado por Leona que se ganaron en la independencia y en la lucha por la libertad de nuestra nación en el estado de Coahuila la villa de Saltillo fue propuesta para que se le denominara Saltillo de Leona Vicario petición cursada en noviembre de 1827 Leona Vicario agradeció el reconocimiento con estas palabras tanto más apreciable y lisonjera decía cuanto menos merecida palabras de esos momentos en la ciudad de Toluca un grupo de mujeres que conocieron la entrega de Leona Vicario a la causa de la independencia de México que fueron también sus contemporáneas cuando ella llegó de Temazcaltepec y que despertó en ellas admiración respeto y reconocimiento por sus acciones de heroísmo les motivó a presentar ante el prefecto de Toluca un documento con una exposición de motivos y la petición de que la ciudad de Toluca llevara el nombre de Toluca de Leona Vicario con fecha 15 de septiembre de 1830 el prefecto Juan Cruz remitió la petición al gobernador del Estado de México Melchor Musquiz quien a la vez lo turnó al consejo el cual de acuerdo con la constitución política del Estado de México de 1827 lo integraban un teniente gobernador y cuatro consejeros y estaba facultado para emitir dictamen sobre los asuntos que se le encomendaban la resolución de este órgano fue que el gobernador Musquiz podía apoyar para que en el nuevo salón de la Cámara de Diputados ya que la capital de Toluca se estaba estrenando después de pasar los poderes de Tlalpan a Toluca podía apoyar para que en el nuevo salón de la Cámara de Diputados se colocaran los retratos de las personas con calidad de heroicas y que en esta galería se podía ubicar el de Leona Vicario entre los motivos de la petición de aquellas mujeres que por tener la idea de gratitud de los servicios que hizo de Doña Leona Vicario a favor de la patria me voy a permitir enunciar alguna exposición de motivos que hicieron estas valerosas mujeres estas mujeres que querían dar a conocer la valía de muchas mujeres en la lucha insurgente algunas palabras que yo les cito de ese documento que pues yo creo incluiré en la siguiente edición de mi libro dice lo siguiente la señora Doña Leona Vicario si se atiende a un deseo ella nota y observa en México las disposiciones y movimientos del tirano y frustra muchos descalabros que el ejército de la nación hubiera sufrido a no ser por sus oportunas comunicaciones ella en persona desempeñó frecuentes e importantes comisiones que hicieron bambolear más de una vez el trono bien sentado entonces del rey de España en este continente ella al pie mismo del gobierno fomenta y mantiene la llama de la independencia recluta soltados recauda donativos y sin pensar en otra cosa que en la independencia de la patria no hay medio que no tiente ni peligro que no se exponga por conseguirla ella en fin descubierta y perseguida por el gobierno virreinal se ve estrechada con halagos y promesas con reprensiones y amenazas y por todos los medios y resortes que son capaces de mover el corazón humano a descubrir quienes son los agentes de la concurración en México más despreciando con ánimo heroico estos ardides no sólo en beneficio de compatriotas sino en obsequio también de la Cámara Nacional se hace imperioso a sí misma frustra con indecibles afanes la vigilancia de sus guardias y a costa de los sacrificios más caros marcha a los campos de batalla atraviesa por entre las mismas tropas españolas y llega por último a las filas en que se proclamaba la independencia salida de un encierro y sin haber tenido antes otra cuenta militar que la casa doméstica en donde la finura de su educación y la delicadeza de una vida que la fortuna había acercado de comodidades la ponían muy distante de sufrir necesidad alguna se presenta en los campos concurre a las batallas asistiendo al cerco de muchas plazas ayuda en los asaltos y no queda sin parte en la toma de algunas fortalezas sujeta a los caprichos de una una afortuna una afortuna varia y alternada sufre con invicta constancia y reveses padece con valor las escaseces el hambre desnudez y la miseria y alegra y alegre por el espinoso camino que conduce al soldado al templo de la inmortalidad cree que nada ha hecho mientras resta algo por hacer en favor de la patria sufrida en las adversidades y moderada en las victorias ve con frente serena los peligros y no le adormecen los halagos con que aún los generales más expertos se han seducido muchas veces esta es Sor la mujer ilustre y verdadera heroica en cuyo honor nos interesamos las vecinas de esta ciudad que suscribimos la presente manifestación dice esta es la mujer grande cuyas glorias perderían mucho si tratásemos de encomiarlas cuando desnudas de todo otro adorno que no sea el de su propio mérito arrebatan por sí la admiración de cuantos la contemplan esta ciudad la contempló en estado de prisionera sin que la objeción de semejante estado diera alguna señal de abatimiento ni flaqueza de ánimo y antes bien absortas la vimos que sin salir de esta tan dura condición se hacía respetar aún con sus propios enemigos esta ciudad que ha sido el teatro de sus más admirables sufrimientos por la independencia nacional parece Sor que también debe serlo de la retribución de honor a que esa credora por ellos de esta misma ciudad trae su origen la señora doña leona vicario por haber visto en ella la primera luz su recordable madre que no contenta con darle la fin de educación de las señoras de su clase le inculcó los principios de la libertad y le inspiró las ideas más sublimes de la virtud y el mérito formó en aquella alma grande que tanto honor ha de hacer siempre a la nación mexicana por todo esto así de pedían las señoras por todo esto a la soberanía del estado ocurrimos para que si lo tiene a bien conceda a esta ciudad el nombre el nombre glorioso de leona vicario como ya lo ha concedido otro estado a su capital o decrete ese nombre se inscriba en el salón de sucesiones que está por formarse o se coloque en el subretrato el honorable congreso constitucional si adoptase un plan semejante para la formación del salón de sucesiones colocando los retratos o inscribiendo los nombres de nuestros héroes como en la cámara de diputados del congreso general pudiera como humilde y respetuosamente se lo suplicamos deferir nuestra solicitud en este extremo o acceder a lo primero si lo tuviera por conveniente la petición de aquellas mujeres que demostraron su gratitud y reconocimiento de Leona Vicario para que se colocara su retrato en la Cámara de Diputados local se tomó con reserva para cuando dentro del recinto legislativo se formara la Galería de Patriotas y ahí se pudiera colocar el retrato de la heroína insurgente y en lo referente a que Toluca llevara el nombre de Toluca de Leona Vicario nada se resolvió por parte del gobernador Melchor Musquiz y del consejo el expediente fue enviado al archivo y no encontramos datos en donde se haya retomado la idea para perpetuar la memoria de la heroína tal como lo pidieron aquellas bondadosas mujeres hacia 1861 Toluca conformó su título denominándose Toluca de Lerdo más ajeno que Leona Vicario a nuestra capital porque como lo expresaron las mujeres que firmaron la petición de esta que esta misma ciudad se le diera ese nombre quedó pendiente Leona Vicario y Andrés Quintana Roo Leona Vicario y Andrés Quintana Roo vieron lastimados sus sentimientos con la muerte del héroe más puro de la insurgencia Vicente Guerrero quien pereció asesinado por los hombres de Anastasio Bustamante aquel militar que había detenido a Mariano Salazar cuando conducían las cartas que enviaba Leona Vicario a los insurgentes de Tlalpujagua en Cuilapan hoy estado de Oaxaca el 14 de febrero de 1831 se conmemora la muerte de Estebre también sufrieron el ataque periodístico de Lucas Salamán quien difamó a Leona Vicario por no ser una mujer de convicciones y de haberse inmiscuido en las causas de la insurgencia por seguir a su amante Andrés Quintana Roo y aún así solicitaba del gobierno beneficios económicos y recompensas en casas y haciendas a lo que Leona Vicario contestó con una nota periodística en donde precisó las acciones que había hecho al servicio de la patria como mujer de convicciones y no había seguido a Quintana Roo solamente por convertirse en su amante y además porque era casada con Andrés al amparo del sacramento católico que recibió en el templo de Chilpancingo podemos decir que Leona Vicario era insurgente mucho antes de haber conocido a Quintana Roo Leona Vicario tuvo una propiedad en lo que hoy es el territorio de Huixquilucan Estado de México en donde sufrió el embargo injusto de unas ovejas mediante carta solicitó al gobernador Valentín Canalizo que se le devolvieran Canalizo hizo poco caso y Leona con profundo resentimiento le escribió una segunda carta agradeciéndole el poco interés que había manifestado aquel gobernador centralista y que dicha pérdida la consideraba como si existiera una guerra extranjera y que había sido saqueada por los enemigos de la patria como madre amantísima Leona Vicario se consagró a cuidar su hogar vía el crecimiento de sus hijas a la atención de los pobres a profesarles la religión católica virtudes que le hicieron expresar a Carlos María de Bustamante que Leona Vicario era el ornamento de de su sexo y la gloria de su patria esta elección de patriotismo debe ser paradigma y formar parte de la conciencia de las mujeres mexicanas para que en su propio tiempo y en las propias responsabilidades de cada una desde las actividades que desempeñen con toda dignidad eleven su esfuerzo para lograr mejores condiciones de vida para la patria y dejar una herencia de honor y ejemplo de patriotismo a sus hijos como Leona Vicario lo hizo con sus herederas María Dolores y Genoveva en la paz de su hogar y en la cama que fue su primera mortaja Leona Vicario expiró expiró el 21 de agosto de 1842 a los 53 años cuatro meses y once días en la casa ubicada en la calle de Santo Domingo en el templo de ese mismo nombre se realizó la ceremonia religiosa y fue conducida al panteón de Santa Paula con posterioridad sus restos mortales fueron llevados a la rotonda de los hombres ilustres juntos con los de su esposo Andrés Andrés Quintana Roo murió el 15 de abril de 1851 en la Ciudad de México por acuerdo del Congreso de la Unión en 1902 el antiguo territorio del oriente y sur de la península de Yucatán recuperado de indios rebeldes que lo retenían desde 1848 se le dio su nombre y hoy se ha erigido como Estado con la denominación de Quintana Roo en su honor el 23 de febrero de 1900 el honorable ayuntamiento de la Ciudad de México acordó el traslado de los próceres de la insurgencia que se desempeñaron como constitucionalistas periodistas y partidarios del federalismo republicanos Leona Vicario y Andrés Quintana Roo fueron enviados a la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón de Dolores acuerdo que se cumplió el 28 de mayo de 1900 cubriéndolos una lápida con la siguiente inscripción a la memoria de Doña Leona Vicario de Quintana Roo la mujer fuerte que consagró su fortuna y sus servicios personales a la causa de la independencia asociándose después a la patriótica tarea de su ilustre esposo es de reconocer la valía de la participación de valerosas mujeres que de acuerdo con sus posibilidades como Leona Vicario participaron en la lucha por la independencia arriesgando su vida muchas fueron encarceladas o fusiladas convencieron a sus hombres padres hermanos esposos e hijos de luchar sin cansancio por la libertad por ello la historiografía de la insurgencia debe enriquecerse integrando la memoria escrita del civismo las biografías de mujeres insurgentes pues como expresa María Luisa Leal hubo mujeres que al ver y sentir la causa de la independencia no quedaron al margen del movimiento más trascendental para México y que su participación menos lúcida que la de doña Josefa Ortiz de Domínguez y de Leona Vicario no fue por ello menos significativa ellas lucharon abiertamente sin temor alguno de lo que les pudiera suceder son todas mujeres con decisión y voluntad frágiles y femeninas que reaccionaron del mismo modo sabiendo afrontar con interés a cualquier infortunio sin que flaquease su ánimo teniendo que soportar calumnias de las más viles ya que en los expedientes que se estudian casi nunca se procesaba a una mujer solo por infidencia tal parecía que este era un delito reservado para la integridad de los varones sería una interrogante sería acaso un reflejo de la situación que guardaba la mujer en la legislatura colonial siempre se les añadía un delito que menoscababa su honra unas veces se les acusaba de seducción de la tropa otras de tener relaciones ilícitas con algunos de los cabecillas pero nunca aceptando abiertamente la infidencia Leona Vicario creció siendo liberal insurgente y murió como liberal republicana convencida de que el federalismo es la única forma del mantenimiento de la unidad nacional su combate por constituir a México es ejemplo del heroísmo de la mujer mexicana de ser natural de carne y hueso se convierte en el emblema y significado del heroísmo de la mujer mexicana de todas aquellas mujeres que apoyaron a sus hombres y que con ellos sufrieron el dolor que causa la distancia la incertidumbre de si sus hijos hermanos o esposos vivían o habían muerto si sus hijos tenían padre o ya eran huérfanos porque habían muerto en el campo de batalla o en el paredón de los prisioneros por su heroísmo insurgente y federalista el nombre de Leona Vicario se incorpora en la historia de México y en el muro de honor del edificio del congreso de la unión en las páginas de la gloria nacional se integra al sentimiento que es cincera a la prosa y a la poesía como elegía se le dedican las palabras que Carlos María de Bustamante concibió en reconocimiento a su obra liberal y dijo Carlos María de Bustamante quien la conoció directamente quien la trató en los momentos de la insurgencia fue un testigo presencial de sus acciones y escribió su monumental obra sobre la sobre la revolución de la insurgencia dice Leona Vicario fue cooperadora impávida y eficaz de la independencia de su patria por cuya libertad sacrificó sus bienes y renunció a los atractivos de la juventud en sus bellos días muchas gracias por su atención gracias